Pues hoy, hoy ya es martes, martes 6 de octubre del 2020. Seis días de este, el décimo mes del año 2020. Un mes y año difíciles, un mes y año complicados, un mes y año preocupantes. Difíciles, complicados y preocupantes, querido auditorio, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de salud, en temas educativos. Por supuesto, en temas de corrupción y desde luego de la mano, los temas de inseguridad. Es triste y lamentable, pero esto es una realidad. A pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos en nuestro país, a pesar de los intentos, a pesar de los discursos que escuchamos del propio presidente de la república, para combatir la corrupción, para acabar con la inseguridad, para, sí, que regrese la tranquilidad y por supuesto para hacer justicia en nuestro país. Triste y lamentablemente, esto todavía sigue en los discursos. En la realidad, no vemos una estrategia que esté dando resultados. En la realidad, no vemos que disminuya cuando menos el tema de corrupción. No vemos cuando menos que disminuya el tema de inseguridad. Día a día, vemos, escuchamos y conocemos de mujeres asesinadas, niños, ancianos y hombres en lo general, querido Vitorio. Son miles de asesinatos, miles de personas que han sido asesinadas en estos últimos días, de personas que les han arrebatado la vida. De verdad, querido Vitorio, y esto sigue sin control. Los grupos criminales siguen dando muestras de músculo en los diferentes rincones de nuestro país. Los grupos criminales siguen haciendo de las suyas. Entonces, tenemos en puerta un proceso electoral, el proceso de este próximo año, 2021. Y en la historia de nuestro país en los últimos años, querido Vitorio, los grupos criminales son quienes imponen, quienes dicen quienes son los que ocuparán los diferentes puestos de elección popular. Ojalá, y en este proceso ya en puerta, los grupos criminales no repitan la historia. Ojalá, y que el gobierno, los gobiernos no permitan que se empañe este, el próximo proceso electoral. Ojalá, y sea un proceso libre, por supuesto, de delincuencia, libre, por supuesto, desde luego, de la influencia de los criminales. Pero, es triste y lamentable la historia de nuestro país en los últimos años, así ha sido marcada. Así, es como conocemos y sabemos que el resto de políticos, de aquellos que ya, pues, tienen trayectoria, como luego se conoce, querido Vitorio, sean políticos impuestos y al servicio, por supuesto, del crimen organizado. Es triste y lamentable, pero es una realidad. El día de ayer se registra un hecho más de un asesinato en el estado de Michoacán. Asesinato de un político. Asesinato de un político que fue presidente, fuera presidente municipal de Apatzingán, Michoacán. Diputado local. Y, por supuesto, operador político del PRI. del Partido Revolucionario Institucional, allá en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. En particular, sí, en este municipio de Apatzingán. Fue asesinado mientras este se encontraba en una estética, pues, esperando a que le cortaran el pelo. Sujetos armados llegaron hasta el lugar e ingresan. Ingresaron a esta estética y accionan sus armas en contra de la humanidad del político, mientras él se encontraba sentado en una silla. Quedó lesionado, quedó herido. Todavía con vida, paramédicos lo trasladaron a un osocomio. Pero mientras lo llevaban en camino, mientras era trasladado al hospital, este perdió la vida. Un político multiseñalado en tiempos electorales pasados de operar y de ser el puente con criminales. Un político que los propios contrincantes lo señalaron, lo exhibieron. Que algunos, algunos periodistas a nivel nacional, de igual manera, así, así lo señalaron y lo confirmaron. Un político que hizo historia en el municipio de Apatzingán y Michoacán, en aquella región de Tierra Caliente. Así, así es como los criminales, desde mi muy personal punto de vista, ya preparan en este próximo proceso electoral el territorio, el camino. Ya preparan precisamente esta contienda. Ya están por allí, pues, limpiando en un determinado momento a aquellos, digo, desde mi muy personal punto de vista, a aquellos que les pudieran, pues, hacer por allí ruido, que les pudieran incomodar. Pero, en fin, ya veremos cómo se pone este próximo proceso electoral en nuestro país. Por lo mientras, ha comenzado ya una batalla. Ha comenzado una guerra. Desde mi muy personal punto de vista, una guerra política, donde se ve, donde se ve claro que el crimen organizado está operando. Y esto, desde mi muy personal punto de vista, será, sí, repito, el inicio de un, de una etapa más en la historia de nuestro país. Vamos a ver de qué manera se dan las cosas. porque la situación es preocupante, la situación es crítica, la situación es, de verdad, de poner a pensar de qué manera, de qué manera se van a dar las cosas en este próximo proceso electoral en el estado de Michoacán. Digo y repito, ojalá y el crimen organizado no esté metiendo las manos y no esté haciendo lo propio en temas electorales. Ojalá y este próximo proceso electoral no sea marcado por el propio o por la propia delincuencia.